Hace tres años, los Omnics declararon guerra. Overwatch fue creado para rescatar la humanidad de la crisis Omnic. Fue genial, Guille. Todo el mundo sabe que Overwatch se cerró. La mitad de ellos son mercenarios ahora. Las personas decidieron que estén mejor sin nosotros. Nos llamaron criminales. Ellos se separaron nuestra familia. Papá me dijo, después de tantos años de servicio, te dio todo en Overwatch, y luego te pusieron. La vida real no es como las historias que el padre nos dijo. Estás una mierda por creer en eso. Quizás soy una mierda por pensar que todavía hay una esperanza para ti. Mi hermano. La máquina humana. La máquina. Antes de mí, veo el futuro. Los humanos y los Omnics están juntos. ¡No! El segundo Omnic crisis continúa. El conflicto entre Omnics y humanos ha acumulado más de 15,000 vidas. Pero mirad. No, no. 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 Lo mismo... ¿Estás conmigo? Sí. ¿Estás conmigo? huevos. Sinceramente. Una cinemática muy bonita de Overwatch. José Ratio. BlizzCon es tan edgy este año. Hombre, Dalila. Puse blanco, es como un padre edgy, porque tiene un grande blanco blanco en él, así que no me llegué a ahí. Así que me siento como tú y yo, y tú sabes quién estoy hablando, me siento que tú y yo hemos estado juntos por un muy largo tiempo. Como, nos recuerda cuando Wow Classic se llamaba Wow. Nos hemos estado juntos. Tengo algo... No lo digo. Tengo algo que estoy muy embarazada de decirles ahora, y estoy solo diciendo porque tenemos una relación cercana. y yo y yo me olvidé lo que yo supongo que yo que yo no tengo una clue. Solo he puse un blanco. Ese que quien me sabe que me puede ramblar forever sobre cualquier cosa. Pero, como, luckily, puedo, desde la Internet, puedo leer todo lo que yo supongo que lo supongo de la última semana. Dice, es que se me ha olvidado lo que tengo que deciros, pero gracias a lo que ponéis en internet puedo saber lo que se supone que tendría que decir. El equipo de WoW hizo un cinématico llamado Shadowlands, y imagina mi cara donde estaba Silvanas, y en vez de ese teléfono, fue mi teléfono, y eso, sí. Me debería probablemente hablar sobre Overwatch ahora, estoy solo en un cajón, ¿sabes? Hola. Así que, un muy querido amigo de mí, hace cinco años, en este escenario, casi hasta este día, un señor por el nombre de Chris Metzen. Y está aquí, él está viendo con nosotros, ahora mismo. Chris Metzen. Chris came out five years ago on this stage, and he said, it's time for a new adventure, and he wanted to take us all with him. And he came out and he announced Overwatch, and it was one of the most special moments of my life. And the women and men who work on Overwatch have been working so hard to make something very special, and today they'd like to dedicate that to you, so please enjoy. And it's time for a year. And it's time for a new adventure, and it's time for a new adventure. El macaco Tracer Ahí está el macaco. El macaco. Pero, pero... Metal Gear. ¡Snake! Sale Liquid del Metal Gear. ¡Snake! ¡Mex! ¡Está conmigo! ¡¿Dónde está esto?! ¡Que se muere la waifu! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Estoy justo detrás de ti! ¡No te preocupes! 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 ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡ Igual! ¡No te preocupes! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. ¡Madre mía el bicho! ¿Han anunciado alguno? Diablo 4, Shadowlands y Overwatch 2. ¿Has disfrutado? ¡Guau! ¡Han anunciado un tráiler de todo! Estamos siendo superados. El sector de Null está en todo lugar. Hacerlo de lo largo que pueda. ¿Qué haces aquí? ¡Hombre! 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 Ahora sí. Ahora sí. ¡Hombre! Ahora sí, tío. Ahora sí, tío. Ahora sí, tío. Ahora sí, tío. Ahora sí, Overwatch. Yo creo que me va a entrar bien. Tío. 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 Y los elementos RPG también. Y los elementos de RPG, también. Bien. También. Un nerquín. Claro, es que... Ahora sí, tío. No te preocupes. Lo voy a enfocar. Bien. Ahora sí, otra dirección. Yo soy bueno en empujar cosas. No te preocupes. Como lo que es, no te preocupes. Es que es otro rollo, tío Ahora sí, ahora sí que me entra bien Overwatch, tío Porque el ambiente PvP El juego me encanta, el Overwatch, pero El rollo PvP a mí me llama poco Pero que le meta misiones de historia, gozamos Gráficamente es muy parecido al primero Tampoco le hace falta más Muy bien Muy bien, eh Antes no había misiones con historia, no El Overwatch 1 Es solo PvP Es solo PvP Entonces, tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Primero y más Tienes que recordar que Overwatch es un equipo Vs. Team 6v6 Competitivo Experience Y no hay manera de perder eso En realidad, es un gran enfoque Entonces, Overwatch 2 Tendrá un nuevo Core Competitive Game Mode Called Push Ahora, lo que quiero decir cuando digo Core Es que juegas esto en Quick Play Seré jugado en Competitive Y también seré jugado por la Liga Overwatch Entonces, estamos muy emocionados Finalmente añadir un nuevo Core Game Mode Ahora, queremos que todos aquí Estén aquí hoy Tendrá una oportunidad de jugarlo Y nos cuelga Y nos cuelga Y balance Se ha dado un lanzamiento Wow, sí Yo creo que es un juego diferente José Ratio Yo creo que es un juego diferente Está terminado en Hall A Así que te invito a venir a jugar la demo Creo que serán increíbles Ahora, cuando te digo Que van a jugar una demo allí Hay una demanda común que quieras Fuera de Overwatch Y Overwatch 2 va a darlo Y eso es para más historia Y para PvE Para co-operative experiencias Overwatch 2 va a tener un montón de contenido PVE Vamos a tener una experiencia completa Featuring story missions La primera de ellas Que se llama Rio de Janeiro Es también playable En Hall A Para todos ustedes Hoy No esperamos Para escuchar lo que piensas En addition Como vimos Tenemos algo que se llama Hero Missions En las que Hero Missions Están enfocadas En una experiencia muy rechazable Co-operative La analogía que nos gusta usar En el equipo Es similar A lo que es Adventure Mode En Diablo Versus su campaña Eso es lo que Hero Missions Intentan ser Y son apoyados Por este sistema Muy cool Progresión En el que puedes Levelar a tus heros Estar más poderosos Customizar tus habilidades Hacer diferentes Talentes Va a ser un montón De divertido Tiene muy buena pinta Esta Blizzcon Está rentando mucho Muy buena Blizzcon Tiene muy buena pinta Y hay un panel que va a suceder Que va a suceder Amanhã En el sábado En aquí Que va a pasar A través de todos Los upgrades de engine Que vienen a Overwatch 2 Y todos los nuevos Y la explicación De nuevo estilo de arte Que estoy muy emocionado No, Overwatch y Overwatch 2 En su base Todos son heros Y sabemos Que no podemos Hacer un juego Muy nuevo Overwatch Sin tener nuevos heros Entonces Overwatch 2 En addition A featuring Sojourn Que no estamos Hablando de hoy Aparte Confirmar Que ella está aquí Overwatch 2 Va a featuring Múltiples nuevos heros Que van a venir Con el juego Y estamos muy emocionados A lot of you Have questions Like Why a sequel Or what does That mean to me As a player Of the original game I put so much Time into this game I cared about it So much Well, we thought About it And for us As gamers You know Sequels Make us nervous More than anything else So what we're Hoping to do With Overwatch 2 Is really Redefine What a sequel Means And I think Some explanation Is in order Right now So For all Original players Of Overwatch Players of the Current Overwatch Game You will get To play On all of the Same maps As Overwatch 2 Players Including All of the Brand new maps That are coming To Overwatch 2 And you will get To play with All of the Same heroes As Overwatch 2 Players It will be A shared Multiplayer Environment Where no one Get left behind Vale Pero hay que pagar O no hay que pagar La otra cosa Que creo que a lot De nosotros Estamos pensando Es Todos esos Accomplimientos Y cosmetiques Que hemos Unlocking Over the Years La gente Está confusa Con las declaraciones Del gafas este No hay que pagar Pero vamos a tener Que pagar ¿No? Pero vamos a tener Que pagar o no ¿No? Tendremos un panel Aquí En esta fase A 1.30 Donde vamos a dar Vamos a ir a mucho más detalle. Ahora es hora de Blizzcon. Estoy mirando, ya sabes, a las escuelas de las escuelas con Diablo 4 en ellos. Tenemos la Shadowlands de World of Warcraft, tenemos Hearthstone Battlegrounds, tenemos dos diferentes Overwatch 2 demos. Solo quiero que todos recuerden cómo todos nos importan a todos, sean buenos, disfruten los demás este fin de semana. Ahora vamos a jugar algunos videojuegos. ¡Tienes divertido, todos! Esto concluye nuestras ceremonias abiertas. Presentaciones de paneles Mythic Stages resumen brevemente con Diablo 4 lanzado. ¡Hasta una gran Blizzcon! Ahora no sé qué pondrán, no tengo ni idea. Pero bueno. Al final se fue sin decir que hay que pagar. Nunca dicen que si hay que pagar o no. Nunca dicen, tenéis que pagar no sé cuánto. No. Hombre. HasiCostas ha dicho, podéis ya precomprar Shadowlands. ¿Sabes? Que yo creo que está bien decirlo. Decir, mira... El dinero, bro. Y te de la expansión. A mí me gusta. Prefiero la sinceridad. Como en toda la vida. Como en toda la vida, chicos. ¿Sabéis? Yo prefiero que me digan. Paga. ¿Sabes? Que hubiera dicho... Aquí ahora mismo. Oye. Tenéis que pagar no sé cuánto. Pues por el modo historia. Por el modo tal. Por tal. Pues ya está. Que sí. Que vas a juntar... Que los que tengan Overwatch 1 y Overwatch 2. Van a jugar a los mismos servidores. Con los mismos mapas y demás. Lo que quiere decir. Que no cambia el aspecto gráfico. Nada. Cero. Será el mismo juego. Con más modos. Y que seguramente haya que pagar. Pues para tener el modo historia. Las misiones de héroe. Todo ese tipo de cosas. ¿Sabéis? Y esta música que parece de ascensor. Total, eh. Bueno, yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes de sobra. Muy buena Blizzcon. Muy buenos anuncios. A ver luego que dicen en los paneles. Ya un poco especialmente de World of Warcraft, de Diablo, de Overwatch. Pero... Pero yo creo que han anunciado cosas maravillosas. Yo creo que han jugado muy bien sus cartas en esta Blizzcon. Sabían que venían un poco tocados de la Blizzcon anterior. De aquello del Diablo Immortal. Tal. Que Battle for Azeroth no ha sido una expansión brutal. Ha sido una buena expansión. Un ok. Pero tampoco haya sido una expansión como Legion. O como Brazolich King. O Mist of Pandaria. Que han sido como... Menuda... Menuda bestialidad, eh, no? Entonces, bueno. Yo creo que lo han hecho bien. Mira, ya he terminado. Yo creo que lo han hecho bastante bien. Creo que han jugado sus cartas de una manera... Muy bestia. Diablo 4. Expansión de WoW. Y Overwatch 2. Son lanzamientos muy tochos. Muy, muy tochos. Especialmente Diablo 4. Y Shadowlands. Porque Overwatch 2 añade unos modos. Añade una serie de cosas. Pero no deja de ser, esencialmente, el mismo juego. Tengo muchas ganas de ver cómo... Cómo se las gastan con Diablo 4. Cómo... Cómo va el tema. Qué más clases añade. Personajes. El lore. Tiene pinta que va a ser un juego más alejado de lo que era Diablo 3. Que era un juego muy acercado al... Al... Al arcade. Y que va a ser un juego más apegado quizás a... A lo que era Diablo 2. Más al lore. Al oscurantismo. Tema ahí muy oscuro. Muy gore. Todo, ¿no? Y yo creo que eso puede estar muy, muy bien. Por otra parte, World Warcraft yo creo que... Es un golpe encima de la mesa. Es decir... Me sacáis... Yo creo que es un... En parte un poco también provocado por cómo funciona la competencia, ¿no? Cómo funciona Riot. Cómo funciona otro tipo de... De empresas, ¿no? Que le apretan las tuercas a Blizzard. Yo creo que Blizzard de vez en cuando saca... Tiene expansiones preparadas para dar puñetazos en la mesa cada equis tiempo. Y decir, mira... Que ahora necesitamos sacar una expansión tocha. Toma. Las Adulans. Y ya está. Sabéis. Y toma. Expansión buena de Blizzard. Y sin duda yo creo que Blizzard... Ya sabéis que yo me considero bastante fanboy de Blizzard. Y cuando trabajan bien, pues hay que decirlo. Y yo creo que ahora mismo están trabajando un nivel altísimo. Muy, muy alto. Y Overwatch 2, sin duda alguna, pues también me parece un acierto. Para mucha gente que no estamos tan acercados a Overwatch. Que estamos cerca por cómo es el estilo, los personajes, todo el tema gráfico. Todo nos gusta mucho. El arte y tal. A mí me encanta. El universo Overwatch me encanta, ¿vale? Pero el modo PvP a mí... Yo no soy una persona que juegue mucho PvP a los juegos. Porque a mí lo que me interesan son las historias, los personajes y tal. El lore y todas estas cosas. Entonces, que me añadan un modo historia Overwatch, para mí sin duda es el acierto total. Total. ¿Sabéis si en el Classic se pueden pasar personajes en el Classic de una cuenta a otra? ¿Pero el mismo Battle.net? Eh... No, creo que no. ¿Scar Tricks? Creo que no. A mí las waifus y el macaco. Pues también. En fin, chicos. Vamos a dejar por aquí. Hemos terminado con los anuncios de la BlizzCon. Yo creo que lo hemos pasado bien. Casi dos horas de directo. Nos vemos esta noche. Os recuerdo que esta noche nos vemos con Medieval. Que tengo bastantes ganas, la verdad, de continuar la historia de Ser Daniel. Así que bueno, hoy un día completito. Un día completito. Espero que tengáis anillas y vamos a darle caña, ¿vale? A partir de las 11 de nuevo en directo, ¿vale, chicos? Así que mil millones de gracias por haberos pasado a ver la BlizzCon conmigo. Comeros unas palomas y estar aquí un poquito de tranquileo. Y nos vemos en un rato, ¿vale, chicos? Así que nada, cuidaos mucho. Pasad buena noche. Y cenad bien. Y nos vemos a las 11. 11 menos cuarto. 11 y cuarto. Ya sabéis. Más o menos. Va variando. Pero sobre las 11. Así que nada, cuidaos mucho, chicos. Y nos vemos en un ratito. ¡Hasta ahora!